Compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, a la cual les deseo un éxito en este mes de trabajo. Y pues simplemente quitarles un poco de su tiempo para celebrar precisamente el Día Mundial a las mujeres indígenas de todo el mundo y sobre todo de este hermoso Estado. A la vez mis compañeros integrantes de la 15ª Legislatura y como Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, queremos conmemorar a todas las mujeres indígenas del mundo, pero sobre todo a las mujeres indígenas de nuestro hermoso Estado de Quintana Roo. Bartolina Ciza nació el 24 de agosto de 1753 y murió el 5 de septiembre de 1782. Mujer dedicada a las labores de los telares, tejedora e hiladora, organizadora de la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español en el Cusco, Perú. Años más tarde fue ahorcada y descuartizada y ha sido considerada como la mujer indígena más valiente de la época. Hoy, 5 de septiembre de cada año, en conmemoración al reconocimiento de la lucha que realizó esta mujer a la opresión de los conquistadores, se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, dedicado a todas las mujeres originarias de alguna etnia que han dado la vida por sus familias y a quienes día a día entregan en cuerpo y alma para el fortalecimiento de la preservación de las costumbres y tradiciones de su cultura. Las mujeres indígenas son una parte trascendental en la conservación de los pueblos indígenas, ya que gracias a ellas, perviven la transmisión de la cultura a sus descendientes, así como su lucha constante e insistente contra la exclusión étnico-cultural. La mujer indígena representa fortaleza, lucha y perseverancia en el reconocimiento y obtención de los derechos que le corresponden, los cuales se han conseguido con el paso de los años con la finalidad de lograr una igualdad de género sólida en la sociedad. Actualmente, en todos los niveles, se ha trabajado en contra de discriminación que enfrenta a las mujeres que pertenecen a este sector social, dando como resultado la inclusión, el desarrollo social, el reconocimiento de sus derechos humanos, propiciando el empoderamiento de las mujeres indígenas en la vida diaria. Es por ello que hoy nuestro reconocimiento a todas las mujeres indígenas, por su lucha constante al reconocimiento de sus derechos, a la preservación de sus usos y costumbres, y por mantener viva la esencia de sus culturas. Muchas gracias. Es cuando, diputado presidente.